En un hotel del municipio de San Gil, ubicado sobre la vía Charalá, un ciudadano fue capturado por la Policía Nacional por el delito de lesiones personales en contra de una mujer. Al parecer, esta pareja se encontraba en la capital de Guanentá, en plan turístico. Presenta una captura en uno de los hoteles aquí del municipio de San Gil. La recepcionista del hotel acude al número del cuadrante, ausiendo de un caso de policía que se estaba presentando en una de las habitaciones. Al llegar la patrulla, observa que dos ciudadanos, masculino y femenino, se estaban agrediendo mutuamente. Al llegar la patrulla e indagar con la administradora del hotel, la recepcionista, aducen de que en repetidas ocasiones estas circunstancias se estaban presentando en esta habitación. Se realiza la indagación de los hechos, la verificación, la patrulla procede a capturar al ciudadano que había agredido a su pareja sentimental. El ciudadano en estos momentos está siendo judicializado y puesto a disposición de la autoridad competente. Bueno, la ciudadana presenta unas laceraciones en uno de sus brazos y unos golpes en las piernas. En estos momentos, pues como lo decía, se encuentra en proceso de judicialización. La ciudadana también se encuentra en medicina legal, están valorando las lesiones, las heridas que presenta. El hombre capturado tiene 33 años de edad, soltero, ingeniero electrónico y natural de Puerto Boyacá. Se hace el llamado a la tolerancia y evitar las agresiones físicas, especialmente a mujeres. Igualmente, es importante que aquellas ciudadanas que están siendo víctimas de cualquier tipo de violencia denuncien estas acciones. Por último, en la carrera 11 con calle 15 se logra la captura de un ciudadano de 33 años de edad, quien se encontraba vistiendo un pantalón camuflado tipo pixelado. La autoridad procedió a practicarle el registro personal de rutina, siendo trasladado a las instalaciones policiales con el fin de verificar la autenticidad de la prenda de vestir. Una vez verificados sus códigos de seriales y lote, se pudo constatar que efectivamente esta prenda es de uso privativo del Ejército Nacional. Por la utilización de prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, un ciudadano que portaba un pantalón del Ejército Nacional, el cual se encontraba transitando por la vía pública del municipio de San Gil, la policía en sus labores de patrullaje identifica el orden pecuniario que estaba cometiendo este ciudadano, lo identifica, le realiza la captura, fue judicializado y dejado a disposición de la autoridad competente.